La gente de Cruz Azul, venimos a agradecerles por el gran esfuerzo que han estado poniendo a lo largo de esta temporada. Que han estado en las buenas, en las malas, así que disfrutar y ojalá mañana podamos regalarles una noche de alegría a todos. ¡Azul! 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 ¡Inice! 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 Ganar la décima copa es una obsesión Por eso, por grande alma hay en corazón ¡No van a ver! Que nadie tiene los huevos de Cruz Azul ¡No van a ver! Que nadie tiene los huevos de Cruz Azul Y dale alegría, alegría a mi corazón Todo lo que yo te pido es salir campeón Ganar la décima copa es una obsesión Por eso cobrarle el alma y el corazón Un, dos, tres, y dale, 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 y dale El que no brinque es un ruido maricón El que no brinque es un ruido maricón El que no brinque es un ruido maricón Esta es la banda los cales de mentero La que les pica las culpas de juguero La que está tan limpio los colores La que les pica los hermanos jugados Para ser campeones Esta es la banda los cales de mentero La que les pica las culpas de juguero La que les pica las culpas de juguero La que les pica los hermanos jugadores Para ser campeones Esta es la banda los cales de mentero La que les pica las culpas de juguero La que les pica las culpas de juguero La que deja la vida por los colores La que les pica los hermanos jugadores Para ser campeones La que les pica las culpas de juguero La que les pica las culpas de juguero Una reja me separa, del amor que está en mis sueños Cruz azul no pido nada, solo quiero Dar la vuelta, porque aquí están los que cantan con pasión Los que ponen corazón, se pulmonan con la vida Y en su carnaval, solo nunca van a cesar Una reja me separa, del amor que está en mis sueños Cruz azul no pido nada, solo quiero dar la vuelta Porque aquí están los que cantan con pasión Los que ponen corazón, se pulmonan con la vida Cuando mires al tablón, verás un carnaval Solo nunca vas a estar Una reja me separa, del amor que está en mis sueños Cruz azul no pido nada, solo quiero Porque aquí están los que cantan con pasión Los que ponen corazón, ya te abandonarán Cuando mires al tablón, verás un carnaval Solo nunca van a cesar Quiero que ganes el dinero, para ganar sin paleros Y a la monumental Vamos a sube, borra huevos al crecer Pero si de la sangre no para de alentar Pasan los años, pasan los privadores Pero lo que no pasa es la sangre de alentar Por eso yo te quiero dar un corazón Yo te sigo a todas partes, maquerosa de alentar ¡Ai! ¡Al chamacho! ¡Le más le conocemos! ¡Le bajamos el estampón! ¡No! ¡De solos para el bisturio! ¡No los puntos de marrón! ¡Por esta hinchada! ¡Quieres salir campeón de nuevo! ¡Dale, dale, dale! ¡Y vamos a ver el peperón! ¡Dale, dale, dale, Cruz Azul! ¡Dale, dale, dale, Cruz Azul! ¡Dale! ¡Cruz Azul! ¡Dale, dale, dale, Cruz Azul! Dale, 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 Cruz Azul Dale, Cruz Azul ¡Una, dos, tres! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡El que no brinque es un cuido maricón! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡El que no brinque es un cuido maricón! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡No te quiero más! ¡No te quiero más! ¡El que no brinque es un cuido maricón! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Ey, ey! ¡Ey! De parte de toda la gente de Cruz Azul venimos a agradecerles por el gran esfuerzo que han estado poniendo a lo largo de esta temporada así como si les hacen algo mal así hoy, el día de hoy, se viene y se aplaude le queremos agradecer el sudor en cada partido el sudor en cada entrenamiento y queremos que compartas esto con el resto del plantel va, estamos con ustedes, en las malas estuvimos hoy que son las buenas, vamos a seguir aquí con ustedes que no se les olvide Rodo, te agradezco la atención te agradezco que hayas salido, espero hagas extenso el mensaje vamos a seguir apoyándolos, somos familia, no solo somos bravas ni delincuentes aquí hay familia, aquí hay gente de todas las edades y gente que está con ustedes entonces, te agradezco Rodo, así como una vez hablamos es algo complicado hoy te agradezco que estemos hablando en otro sentido y aquí estamos respaldándolos como cada día no nos vamos a ir y adelante con lo que quieras decir bueno, lo que vos dijiste, venimos de torneos no tan buenos nos ha tocado sufrir, hoy en día estamos en otra posición pero agradecerle también, como vos decís que han estado en las buenas, en las malas así que disfrutar y ojalá mañana podamos regalarle una noche de alegría a todos así va a ser ¡Gracias! ¡GAMI! 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 ¡ ¡Gracias!